¡Solores, paisajes, pabellos nacionales! ¡Atención presente! ¡Horre! Y el canso de ángel, a uno de nuestros cintos barrios, con orgullo, dignidad y respeto, escuchemos el himno nacional. ¡Solores, paisajes, pabellos nacionales! ¡Oh, gloria y marces cintas! ¡Oh, gloria y mortal! ¡El surco de dolores, el bien termina ya! ¡El bien termina ya! Oh, gloria más sensible, oh, ruido y mortal, el surgo de dolores, perdí, perdí, larga. Si solo realizamos el reino de la gloria, nunca destina un reino y grito coronó, soldados sin coraza ganaron la victoria. Su alma aliento es todo el Señor. En el departamento de Ruila, realizamos el famiglón del departamento de Ruila y interpretamos el himno que tiene la inspiración poética y musical del maestro Luis Alberto Sombro Esacena. Señoras y señores, himno del departamento de Ruila. ¡A la número! ¡Viva! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!